de los estudios, buen provecho. Qué rico. Gracias. ¿Qué hace fe? No tienes permiso de comer ahorita porque nos tienen que contar. Nosotros comemos. Está bien. ¿Quieren parfait? Sí. ¿Quieren parfait? No hay ningún problema. Les cuento, chicas, porque como estamos en el mes de crear conciencia sobre el cáncer de mamá, y digo estamos porque todos estamos involucrados realmente con el cáncer de mamá porque, como lo decía alguien por ahí hoy temprano, todos tenemos madre, todos tenemos hermanas, cuñadas, primas, esposas, parejas, novias, en fin, nos interesa a todos que se cree conciencia de prevención en cuanto al cáncer de mamá. Hay una actriz mexicana que se llama Patricia Reyes Espíndola, ustedes tal vez la han visto en alguna telenovela, ella perdió un seno por cáncer de mamá y se fotografió ayer muy valientemente. Les pido disculpas por la fotografía, quizá les sea un poquito sensible para algunas personas, pero es real. Salió fotografiada así, de esta manera, con sus, con sus, ¿cómo se llama esto? Sus carrileras cruzadas en el pecho, como si fuera una delita, ya sabes, de la revolución mexicana, y de hecho dijo viva el mes de la reconstrucción, así es como le puso. Ella dijo, bueno, aquí no ha pasado nada, solo una baja en el frente izquierdo. Eso es todo lo que dijo. Está su seno reconstruido, si pueden ver ustedes, su pezón. Sí, pero tiene cirugía. Cirugía, tiene, tiene implante, me imagino, para, para hacer las veces de, me imagino que como los implantes para eso se hicieron, ¿no? Originalmente, para que la mujer no perdiera el peso de la, del seno y la temperatura y todo esto. Así es como luce a ella. Más un tema de autoestima también. Exacto, exacto, exacto. O sea, era una cosa estética de autoestima y también medio fisiológica, y ya después se volvió como estético, estético eminentemente. Pero lo lindo es que ella dice, aquí no ha pasado nada, solo una baja en el frente izquierdo, dice ella, y sigue la vida. O sea, gracias a Dios, sigue la vida. Sí, exactamente. Lo detectaron a tiempo. Exactamente, como sabemos, ella le llama octubre rosa a este, a este mes. Este mes es solo de conciencia. Y si ustedes han visto productos en el supermercado y la tienda que están con la moñita, el lacito rosado, el tapón rosado, algo rosado, porque son productos que están involucrados en la prensa. La fíjense que mi hija el otro día me dice, estábamos viendo un anuncio manejando, y me dice, mamá, ¿por qué este, por qué este anuncio tiene el mismo listoncito rosado que vimos en el centro comercial? Porque también lo habíamos visto. Y fue la oportunidad para poder explicarles sobre el cáncer de mama y demás, y ya empezamos a tener una discusión con mis dos chiquitos respecto al cáncer de mama, la prevención, y ahí aproveché a contarles un poco al respecto. Exacto, yo creo que es importante que los niños lo sepan desde pequeños. Sí, concientiza. Mi mamá, por ejemplo, ha tenido cuatro operaciones de seno, gracias a Dios, han sido todas falsas alarmas, digamos, en cuanto a cáncer, gracias a Dios, pero nosotros desde pequeños supimos que era eso, el autoexamen, mi mamá haciéndose su examen, su mamografía anual, siempre en octubre, el mes de conciencia, en la mayoría de lugares salen ofertas incluso para que la gente vaya, el INCAN también en Guatemala, Pundecán también, así que creo que hay lugares, hay iniciativas y no hay excusa para decir, yo no supe, yo no sabía dónde ir, no tenía acceso. Especialmente si conocemos a mi tía sobreviviente de cáncer, yo creo que siempre tenemos que estar pendientes. Así, así de grande, es la cifra, ¿verdad? Así que, estamos este mes apoyando. Y qué bueno que las famosas se apunten. Exacto, y tuvo la valentía de salir así, en una foto, ¿verdad? Y no pasó nada, la verdad. No pasó nada. No pasó nada. Hablamos ahora de Andrea Bocelli y Ariana Grande, ¿se acuerdan de Andrea Bocelli y Marta Sánchez hace unos años? Con Vivo por ella, la canción, un dúo interesante, ahora hizo el dúo con Ariana Grande, imagínate una buena fusión de voces, Bocelli y Ariana Grande, nada más y nada más. Adiós. Ti vedo poi, i miei occhi stanchi. Anche io vorrei star lì con te, stringo cuscini semplici. E' notte fonda, e sei lontano, a il vuoto intorno senza te. Il suo sangue non c'è. Sono triste e sconsolato come non sono stato mai senza te. Senza te. Non c'è. Se per caso non potessi prevederti, io so già che farei. Non vivrei. Il nuovo disco di Andrea Bocelli si chiama Cinema. E' come una recopilazione di canzioni di film. E' come una recopilazione di canzioni di canzioni di canzioni. E' come una recopilazione di canzioni di canzioni di canzioni di canzioni di canzioni di canzioni di canzioni. E' come una recopilazione di canzioni 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 di Los niños hacen esas cosas, todos los días y todos los niños. O sea, el niño que no haga eso es un niño que tal vez no está bien, pero se metió al kennel y le tomó la foto y dijo lindo, le puso lindo como que dice, miren qué lindura. Bueno, las críticas, ¿verdad? ¿Cómo encerraza al niño en un kennel? ¿Cómo enjaulan al niño? ¿Por qué encierran? En serio, o sea, en serio. Pero, pero, pero en este caso... Aparte viene de la carita, se mira que está abierta. Aparte está abierta la puerta. Aparte está abierta. Así es. Está abierta la puerta, el niño se está riendo. Pero fueron los propios fans de Sofía Vergara los que salieron en su defensa y dijeron, un momento, o sea, el niño está jugando, ella le está tomando una foto a su niño, o sea, ahora resulta que los niños no pueden ni subirse a una cama elástica, ni a un columpio, ni a una... Ay, pero no puedo con la gente y las ganas de molestarlo. Eso es, y mira, hizo una foto y creo que están buscando y hasta le hacen zoom para ver algún defectito y ya poder criticarte, porque así hay un montón. En serio, el otro día ponele del MacD, ya pongo yo mi foto apoyando con la gabache, no sé qué, y pone a alguien, ya se te ven arrugas. O sea, sí, pero ¿qué tiene que ver? Exacto, la clima es feliz. Ajá, ¿qué tiene que ver en la gimnasia con la magnesia? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, ahí está. Un igual no se mira tan feliz haciendo su travesura. Feliz, feliz. Aparte, como adulto no vas a dejar que el niño se meta a un lugar peligroso. Por supuesto que no. Bueno, y además también tampoco creo que a Sofía Vergara le quitó el sueño. Por supuesto que no. De hecho, ella se quedó, no pronunció absolutamente nada. No, mejor. Fueron los fans los que empezaron a atacar a los otros, es decir, no la molesten, es una travesura normal, todos tenemos sobrinos, todos babeamos con nuestros sobrinos o nuestros vecinitos, le tomamos fotos a un niño que está haciendo una travesura. O sea, no pasa absolutamente nada. Todo el día. Y el que no lo hace, de veras, hay que llevarlo a algún duper. O a los papás. O a los papás. Por no dejar que sean niños, ¿verdad? Exactamente. Ay, es por partes y las redes sociales. Te juro, es un arma de doble filo, pero también estamos expuestos. O sea, sabemos a lo que jugamos, es una regla del juego, pero también, o sea, hay de comentarios a comentarios, ¿verdad? Ahí están. Ahí están. Bueno, a los famosos. Parándoleamos un ratito. Me encanta. Muchísimas gracias. Yo sigo con el poporopo. Y después de esto creo que nos vamos a una pausa, chicos. Yo creo que sí, tenemos mucho que comer. Regresamos enseguida con mucho más, Nancy, al regresar.